Tiene bastante que no hago eso, tiene bastante que no hablo enfrente de una cámara con ustedes Y tiene bastante que no hago contenido absolutamente de nada de Apex Tiene aproximadamente dos meses que yo no hago ningún video de Apex Tiene aproximadamente casi tres o cuatro meses que yo no toco el juego para absolutamente nada El día de ayer tomé la decisión de hacer un video para ustedes Empezar a hacer videos de partidas de profesionales en torneos Para que ustedes aprendan cómo rotan, cómo se mueven, qué hacen, por qué toman esas decisiones Cómo comienzan las partidas, cómo se mueven durante toda la misma Porque creo que es una forma que yo pudiera aportar para que la gente siga mejorando en Apex Legends, debido a que ahorita está muy de moda el hecho de jugar torneos, jugar ranks Cosas que ya jugué en su momento, cosas que hasta este momento pues a mí me aburren Y sí, van a venir a decir, es que tú no eres el mejor jugador del mundo Sí, tienes razón, no soy el mejor jugador del mundo Tengo cosas que avalan que puedo dar esta clase de consejos Como qué, como haber llegado a Predator en todas las seasons Y como haber jugado torneos profesionales De hecho, jugué uno que lo pudimos haber ganado Y la gente que vio el stream saben que nos los robaron Pero bueno, esa es otra historia Suspendí a hacer ese video porque hay dos cosas que me molestan y me enojan de forma sobrehumana Y es la desinformación y los tamales Evidentemente por eso no como tamales Pero la desinformación no me gusta Y ahorita está el revuelo, la polémica Sobre el récord de Anytime o el récord de Timmy Así que quiero poner sobre la mesa pruebas completamente evidentes Que puedan demostrar quién de los dos tiene el récord mundial Para que no haya desinformación Recuerda que esto solamente son pruebas Y al final de cuentas te voy a dar mi opinión Tú puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios De forma muy respetuosa Esto seguramente será un problema, ¿por qué? Porque mucha gente apoya a Annie Mucha gente estaba esperando que alguien le quitara el récord Para que saliera a mofarse de lo que Annie hizo Sí, porque es muy fácil esconderse bajo una piedra durante mucho tiempo Y ver que una persona hace algo mal Y luego salir a la luz para empezar a reclaminarle su cara que algo está mal Y sé que muchas personas van a estar a lo mejor en desacuerdo contigo Si yo llego a decir que Timmy tiene el récord mundial Y si muchas personas van a estar en desacuerdo contigo Si yo llego a decir que Anytime tiene el récord mundial Lo importante es informar a la gente Y ver cómo funcionan los récords mundiales en los videojuegos Evidentemente en los videojuegos No existen reglas específicas de cómo mantener o cómo tener un récord mundial Ya que para poder decir que alguien tiene un récord mundial O que alguien rompió un récord mundial Deben haber diferentes estándares Estos estándares van a hacer que todos los manejemos Dentro de la misma caja Y no tengamos opiniones divididas Por ejemplo Es que el récord de tal persona no cuenta porque jugó en un lobby de bots Es que no cuenta porque traía tal leyenda Es que no cuenta porque es un modo de juego diferente Es que no cuenta y bla 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 Para eso vamos a estandarizar las cosas Y seamos completamente neutrales Para poder tener una decisión abierta Y sobre todo basada más en evidencia Que en especulaciones o en fanatismo Sabemos que muchas de las decisiones que se toman O que tomamos son mediadas de acuerdo al fanatismo Y muchas personas que a lo mejor sean fans de N Y dirán no es que N, tiene el récord Y muchas personas que sean fans de Timmy Y dirán es que Timmy tiene el récord Pero veamos las cosas con pruebas, evidencias y bases Investigando en los récord Guinness Yo me di cuenta que existen ciertas cosas Para poder establecer un récord mundial La primera es la siguiente Se tiene que explorar la base de datos De los récords mundiales Que le preceden al récord mundial Que queremos romper Por ejemplo En este caso sería el récord mundial de Anytime Anytime sacó casi 8000 de daño En una partida de Apex Legends Récord mundial de daño Ese es el título principal del récord mundial Vas a escoger el título evidentemente Que es el que ya mencioné El de récord mundial de daño Entonces el objetivo es hacer máximo daño En una partida Para poder romper el récord mundial Hasta ahí vamos de las mismas Después cuando se escogen esto Normalmente se aplican O se meten ciertas formas En el comité de récord Guinness Ellos aprueban o desaprueban tu solicitud Para que tú intentes romper el récord En Apex Legends eso no existe Pero podríamos tomar de ejemplo Otros tipos de deportes Nos establecen récords y metas Por ejemplo Una persona que corre fondos a alta velocidad Llega a la meta digamos en 100 metros Lo hace en 5 segundos Un ejemplo Sabemos que eso es un récord mundial Y la persona que logre llegar en 4 segundos En la misma competencia Evidentemente romperá el récord mundial Pero para esto deben haber cosas fundamentales e importantes La primera Es que debe estar bajo las mismas condiciones Es decir Correr bajo las mismas reglas En este caso Las reglas de la carrera es Llegar de punto A a punto B En menor tiempo En este caso Pasándolo a Apex Legends Tenemos una partida de Apex No podemos ser tan estrictos En cuanto manejaron las mismas condiciones Te voy a explicar por qué Porque en un deporte Digamos que Juanito Hizo el mismo recorrido en 5 segundos Y Pepe lo hizo en 4 segundos Pero cuando Juanito lo hizo en 5 segundos Había más humedad Y la humedad interfiere con los competidores Y cuando Juanito lo hizo en 4 segundos No había humedad La humedad era menor Entonces eso le daba una ventaja Eso también aplica en Apex Legends O sea que no todos los factores son iguales No podemos generalizar y decir Es que tienen que hacerlo bajo las mismas condiciones Por ejemplo Porque ninguno de los dos jugó en las mismas condiciones En la Season 3 La G7 estaba rota Y evidentemente el SBMM El Skill Based Matchmaking Que es el emparejamiento por habilidad No era tan agresivo como lo es actualmente La temporada 3 Sabemos que había mucha gente más casual Y es súper válido decirlo En la Season actual Cuando se hicieron los 9000 de daño Son circunstancias completamente diferentes Donde tenemos Una leyenda rota Que puede volar por los cielos Y estar sacando bastante, bastante daño El comenzar una partida con un arma Y con un escudo Lo que hace que los enfrentamientos Evidentemente al ya traer un escudo Sean un poco más rápidos O sea no tienes que lutear tanto Para comenzar a disparar Y hacer daño Eso agiliza el daño Que puedes generar a lo largo de la partida Y evidentemente No es que lo vuelva más fácil Pero es un poco más práctico Pero los dos están en circunstancias Completamente diferentes Como es un videojuego Como es un Battle Royale Y es situacional No podemos emparejarlos Porque en ese caso Para romper el récord mundial de Eni Tendrías que usar a Gibraltar Usar la G7 Y jugar en el Worcet Que estaba en ese tiempo Pero no se puede Y para que el récord de daño De Timmy cuente Timmy debería usar Esas mismas leyendas Entonces Para que podamos romper El récord de Timmy Tú tendrías que usar A Horizon Jugarlo en el mapa Donde jugó Timmy Usar las armas que usó Timmy Para que sean estandarizados O sean utilizados De la misma forma Pero evidentemente Eso no se puede Entonces ¿En qué nos basamos Para decir si Timmy Tiene el récord mundial actual O Anytime Tiene el récord mundial actual? Muy fácil Los modos de juego ¿Qué modo de juego Estaba jugando Timmy? ¿Qué modo de juego Estaba jugando Annie? Yo sé que aquí viene Los putazos controversiales Pero sí Así son las cosas El modo de juego de Annie Era una partida casual Social como cualquier otra El modo de juego de Timmy Era una partida De tiempo limitado Donde aparecemos Con las mozambiques Con los escudos Evo Y hay más loot De mucho más niveles Hay más Es más fácil Encontrarte escudos morados Es más fácil Encontrarte escudos azules Es más fácil Encontrarte cargadores morados Es más fácil Encontrarte miras doradas Y al ser más fácil Eso cambias Toda la mecánica del juego Como es un juego De tiempo limitado Se cambia la mecánica del juego ¿A qué me refiero con esto? Y es lo que mucha gente discute Dicen que los juegos Son iguales A una partida casual A una partida así No No son iguales Te explico Cuando juegas una partida casual O social Sin estas incorporaciones O estos cambios de juegos Que están en el modo de tiempo limitado Que existe actualmente Por el aniversario de Apex Cuando juegas una partida casual En la partida casual Los enfrentamientos Van a ser un poco más Tardados Te explico por qué Porque el tiempo de luteo De la gente A veces es mucho más lento Mucha gente prefiere lutar Armarse bien Y luego ir a pelear Entonces eso Esas fracciones de tiempo Esas fracciones de segundo De minutos Hace Que sea mucho más difícil Encontrar enemigos Que sea mucho más difícil Eliminarlos Por el otro lado En el récord de time Al tener escudos De mayor nivel O poder encontrar armas mejores Mucho más rápido Hace que puedas enfrentarte Rápido a la gente Y evidentemente Puedas comenzar a farmear daño Mucho antes en la partida Pero hasta este punto No estamos desmeditando Ninguno de los dos récords mundiales Hasta el momento Hemos solamente puesto Las pruebas sobre la mesa Y hemos hablado de manera Prudente Y de manera neutral Sobre los dos récords Sobre las dos posibilidades Sobre todo lo que ha pasado En esas dos situaciones Ahora ¿Por qué el modo de juego Define? Muy fácil Porque si entonces Se contara el récord de daño De los modos de juego Por tiempo limitado Contarían el daño Que hizo Silvran En zombies 45 mil de daño Y no sé cuántas kills Y evidentemente No se contó ese récord de daño Porque la mecánica De juego cambió Cambiaron porque era sombras Y porque por los matas De tres o cuatro balas Evidentemente no cuenta No cuenta por eso Pero la mecánica del juego Cambia Tienes que mover de forma diferente Tienes que rushar de forma diferente Tienes que modificar Las mecánicas del juego De otra forma Para poderte desarrollar En ese mismo Por ejemplo No es lo mismo Jugar una partida rank A una partida social Es lo mismo No es lo mismo Jugar este modo de juego limitado A jugar un modo normal Es a donde voy No son iguales Y al no ser iguales No son las mismas condiciones Y al no ser las mismas condiciones No puedes compararlos Estamos comparando Dos cosas que son Completamente diferentes Él tiene un récord mundial Timmy tiene un récord mundial Bestial En el modo de juego limitado Ok aprovecho este momento Muy muy rápido Nada más para darte Un anuncio informativo Si tú eres fanático De Warzone O de Call of Duty Y la gente que veía Los videos de Call of Duty De Warzone Aquí Bueno ya no se van a subir Aquí Se van a subir El segundo canal Que es Chet Remastered Que va a estar aquí En la descripción Si quieres ir a ver Una partida que me saqué Creo que el día de ayer En mi directo De 23 kills Pues bueno Te dejo el link Del canal aquí abajito Para que vayas a seguirme Seguimos con este videito Gracias A sacar 9000 de daños Es otra cosa Es fuera de otro mundo Yo y muchas personas Que están viendo este video Seguramente no lo podrían hacer Nunca Y sacar casi 8000 de daño En una partida social casual Es igual algo que casi nosotros No podríamos hacer Y que ni hizo Pero son récords mundiales Completamente diferentes Entonces Timmy si le quitó El récord mundial A Eni O Eni sigue manteniendo El récord mundial Estableciendo estas pruebas Yo sé que a muchas personas No les gusta lo que estoy diciendo Tal vez Se pondrán de locos O dirán que no O que sí Bla 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 Pero las pruebas son así Los modos de juegos Eran completamente diferentes Las mecánicas del juego Eran completamente diferentes Lo que hace Que las circunstancias Para romper el récord mundial Sean diferentes Al no haber Una igualdad de condiciones No se puede tomar en cuenta O no se pueden comparar Los dos récords mundiales Los dos récords mundiales Están El de Timmy es un récord mundial En un modo de juego De tiempo limitado Y el de Anytime Es un récord En una partida casual Social Sí Existe Y lo más probable Es que la controversia Sea porque los modos de juego Son muy parecidos Son extremadamente parecidos De hecho Casi iguales Pero el casi iguales O extremadamente parecidos No significa iguales Y al no ser iguales Significa que son circunstancias diferentes Condiciones diferentes Y no se pueden comparar Así que evidentemente Cada quien tiene un récord mundial Mucha gente dice Que Eni está llorando Por su récord mundial Yo no creo que esté llorando Y se los dice Una persona que tuvo problemas Con él Y que nos peleamos Y que hubo Hubo salzó Durante mucho tiempo Sinceramente yo no creo Que le hayan quitado El récord mundial a Eni Yo que más quisiera decir No es que si Timmy se lo quitó Y estar del lado De la comunidad Donde dice que Timmy Se lo quitó Y tirar hate hacia Eni Pero las cosas no son así Las cosas son en que Eni sigue mantiendo El récord mundial De partidas casuales Y Timmy tiene el récord mundial De más daño En este modo de juego Y son cosas diferentes Porque entonces Silvran tiene el récord de daño En las partidas de zombies Donde tiene casi 45 mil de daño Y hay gente que ha sacado Casi como 20 mil de daño En la del Winter Express Del tren de este de Navidad Entonces Son récords mundiales Completamente diferentes Si me entienden El único problema aquí Es que los dos modos de juego Se parecen un poco Y al parecerse Evidentemente Los queremos comparar Pero no es comparable Les repito Yo que más quisiera decir Que a lo mejor Timmy si le ganó a Eni Pero no No es así Es una bestia Lo que hizo Timmy Es una chingonería Lo que hizo Timmy Pero Eni sigue manteniendo El récord Porque las condiciones Fueron diferentes Ese es mi punto de vista Y no intento convencerte Créeme Tú puedes tener el punto de vista Que tú quieras Y decirle lo que tú quieras A tus vecinos Y de hecho Me gustaría leer Todos sus puntos de vista Aquí en los comentarios Porque es muy importante Saber qué es lo que ustedes Piensan acerca de esto Pero hay algo Que me quedó muy muy claro El día que Timmy Rompió el récord mundial Y esto es bastante importante Mucha gente a mí me criticó Cuando yo hice la video reacción De Eni Hace muchísimo tiempo Y yo la hice Simplemente con el afán De a lo mejor ayudarlo Porque en ese tiempo Yo tenía más seguidores Que Eni en YouTube No lo hice con ningún afán Después de eso Cometí otros errores Que a lo mejor Ya tuve repercusiones en eso Pero hice algo importante Y fue reconocer el trabajo Que un jugador había hecho Y había logrado Por la comunidad hispana Y eso es lo que todos Deberíamos hacer Reconocer el trabajo Que un creador de contenido Nos represente Tal vez no tendrá El mejor carácter del mundo Tal vez será muy explosivo Como ustedes quieran Algunos les agradarán O algunos no Pero es un gran exponente Del juego Juega bien Porque cuando Timmy Rompió el récord mundial de daño Casi todos los jugadores Lo han felicitado por Twitter Y Annie no lo ha felicitado a nadie Y en lo personal Aunque yo no sea fan de Anytime O yo no sea Una persona que lo idolatre Hay que reconocer Cuando una persona Hace algo por esta comunidad Y él lo hizo Y en vez de estarnos peleando Entre nosotros mismos Sobre si lo rompió No lo rompió Timmy Hay que seguir defendiendo Lo que representa La comunidad hispanohablante Tal vez a ti no te represente Tal vez a mí no me represente Pero hizo algo grande el muchacho Y en vez de estarle tirando Nada más arena o carrilla O desinformando a más personas Porque esto es un problema Muy grande Que donde empezamos a desinformar A todo mundo Sobre las cosas Y como son las cosas Se vuelve un mequetre Que hay un problemota Así que mi punto de vista Es simple Annie sigue manteniendo El récord de daño En partidas casuales Y Timmy tiene el récord de daño En ese modo de juego Porque así entonces Como les comento Si tocáramos Los puntos de vista Sobre los récords mundiales Solamente hacer daño Tendríamos que tocar Todos los modos de juego Cabe recalcar algo importante Si el día de pasado mañana Los de Apex deciden Que ese modo de juego Va a ser el modo permanente De Apex Evidentemente Si puede contar Como récord mundial de daño Porque entonces Ya serían Esas mecánicas Agregadas al juego Entonces si ya son Mecánicas Son agregadas al juego Evidentemente Ese récord Si contaría Como récord mundial de daño Pero por este momento Como es un modo de juego De tiempo limitado No pueden compararse ¿Sale? Espero que les haya gustado Este video Y seguiré trayendo videos De Apex Sobre consejos De profesionales Y cosas que nos puedan ayudar Analizando A gente que juega muy muy bien Yo evidentemente No juego el juego Pero creo que todavía Puedo aportar algo A la comunidad Espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Los amo a todos Bye Bye